Buenas noches, ¿cómo le va Osvaldo? Iván, un saludo para la teleaudiencia. Desde un tiempo a esta parte se convirtió en un nuevo modus operandi utilizado por delincuentes. Invaden casas con la información supuestamente de que se maneja montos importantes de dinero, principalmente luego de algunas transferencias de inmuebles, de ganado. Es el tercer caso que se registra aquí en Pedro Juan Caballero, en el que invaden una casa, en este caso pertenece a un médico, un personal de blanco, como así decía el propio compañero Osvaldo, ingresaron a esa casa y empezaron a buscar un dinero que supuestamente los delincuentes manejaban que sí había en la casa. Sin embargo, al no encontrar, prácticamente tomaron de rehén a los miembros de la familia y obligaron al médico a realizar una transferencia a una cuenta bancaria. Esa es la información que tenemos. Ocurrió en horas de la madrugada de hoy, aquí en Pedro Juan Caballero, a escasos metros, 200 metros aproximadamente queda la casa de la familia, de la dirección nacional, o mejor dicho, la dirección departamental de policía aquí en Pedro Juan Caballero. Preocupante realmente porque no es el primer caso y se maneja la posibilidad de que existan otros casos que no han sido denunciados justamente por temor, porque estas personas, estos delincuentes, presionan a sus víctimas que supuestamente si hay denuncias, si en la casa existe cámaras de seguridad, que podría haber repercusiones posteriormente. Entonces, se maneja la posibilidad de la existencia de más casos que no han sido denunciados, compañeros. Estamos viendo la casa, Gilberto. Siempre te pregunto lo mismo, pero es simplemente para ubicarme. ¿Qué barrio sería eso? ¿Qué zona sería? ¿Es una zona residencial? Es un barrio que tiene la denominación Perpetuo Socorro. Es prácticamente muy cerca del centro de la ciudad, el microcentro, digamos, donde funcionan prácticamente los comercios de la frontera. Y en este caso no está muy lejos, ponele que seis, siete cuadras a reventar de la línea internacional. Es decir, en una zona residencial donde muchísima gente reside, no hay siquiera, digamos, patios baldíos en esos lugares. Y, así como decía, a escasos metros de la dirección de policía. Es un dato no menor que a partir de estos momentos la policía debe investigar de dónde surgió la versión. Por un lado, de que esta familia contaba con un dinero que, de hecho, no disponía de ningún modo. Y, aparte, actuaron con violencia, amenazando en todo momento a los miembros de la familia con matarlos incluso. Entonces, no tenían otra opción que realizar el depósito que ellos exigían. Gilberto, eres mi llena. Boudi la oye, transfería y me imagino que ese dinero es rastreable. ¿Qué dice la policía al respecto? Porque si transfirió una cuenta bancaria otra vez, ¿ha de haber un titular responsable? Por supuesto, eso es lo que se espera, pero lamentablemente la explicación dada por la gente de la policía que, por motivos de procedimientos, no se puede brindar muchas informaciones aún a la prensa. Es cierto, si es una cuenta bancaria debe haber un titular, ese titular sí o sí se tiene que conocer, cómo se llegó a realizar la transferencia, si es un banco de plaza, si es un banco aquí nacional, si es un banco internacional. Todos esos detalles la policía maneja, pero lo hace de forma muy sigilosa por el momento. Nosotros esperamos de que en las próximas horas se puedan tener informaciones más certeras en relación a ese detalle, porque hasta el momento la policía no brindó, al menos a la corresponsalía de ABC Color, esos detalles y van. No deja de llamar la atención lo que viene ocurriendo también en Pedro Juan, Gilberto, debido a que estamos viendo una sucesión de atracos que se están registrando. No es precisamente una característica de ese tipo de hechos en esa zona del país. Es como que la delincuencia se empieza a hacer fuerte, y voy a ser redundante, en materia de delitos comunes en la capital de la Mambay. Así mismo. Lamentablemente ha venido ganando terreno los hechos de atraco. Este tipo de atracos no es el primero. Decíamos justamente que se tiene registro de denuncias de forma responsable de tres casos puntuales. También han venido ocurriendo otro tipo de asaltos callejeros, inclusive de montos importantes, móviles que transportan caudales. Han sido blancos de ataques de parte de delincuentes, cosas que no ocurrían anteriormente. Y podemos decir que, digamos, el hito que marca esa tendencia es el fallecimiento de Jorge Rafato Humani, que no anteriormente, antes de su asesinato, este tipo de cosas no ocurrían. Pero últimamente viene creciendo en cantidad y también en violencia por parte de los delincuentes, compañeros. O sea que, Gilberto, el mago, los yucantes a bajar los hechos han hallado por asaltar a Mojibes. Sí, de hecho que tampoco es algo, digamos, justificado, pero el Pedro Juanino se sentía orgulloso de decir que, por ejemplo, ocurría asesinatos, pero la persona que trabaja de forma honesta, que tiene sus pequeños ahorros quizás, se siente seguro, puede caminar a cualquier hora dentro de la ciudad, que no era víctima de robos, ni siquiera el robo de motos existía anteriormente. Hoy en día, lamentablemente, la delincuencia creció mucho. La policía debe redoblar esfuerzos, si bien es cierto, se vienen aclarando muchos casos, por lo menos de robo de motocicletas, pero no todos los casos vienen siendo aclarados. Este tipo de robos, el que estamos comentando, de que delincuentes invadan residencias, es algo gravísimo que ya venía ocurriendo hace algún tiempo, y así como decíamos al inicio de este reportaje, es prácticamente el modo operandi que viene siendo utilizado en su mayoría por los delincuentes. Y repito, actúan con mucha violencia, amenazan a sus víctimas, y es por esa razón que seguramente algunos optan por no denunciar. Seguramente hay un subregistro de este tipo de hechos lamentables que la policía no maneja estadísticamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!